Continuamos con nuestro curso de 3 notas por cuerda o 3 notes per stream que estamos casi a punto de finalizar. Ya nada más nos quedan 6 capítulos. Pero no por ello, por ser los últimos van a ser menos importantes. De hecho, este capítulo desvela un gran secreto, que descubrirás al final de este vídeo. En este episodio vamos a ceñirnos a aprender la digitación de la sexta figura de un total de 7. No olvides recordar también las 5 anteriores. Pero antes de comenzar, te recuerdo que este curso se encuentra completo en mi página web, con todos los episodios. Si te gusta la metodología de trabajo que aquí estamos siguiendo, imagínate lo que aprenderás con el curso completo. Además, aún se encuentra en formato anticipado. Puedes acceder al curso en el siguiente enlace que te presento aquí arriba, en las tarjetas, en la descripción del vídeo y el comentario fijado. Para explicar esta sexta figura, regresamos a la tonalidad de DO. Y en vez de avanzar en el diapasón hacia delante, nos va a resultar más sencillo retroceder hasta la sexta nota de la escala, que en este caso sería la nota de LA. Vamos hacia atrás y nos encontramos un semitono la nota de SI. Y a continuación LA, el quinto traste, nuestro destino. Esta figura comienza sencilla, pero se complica su digitación en las tres cuerdas agudas. Así que muy atento. Tocaremos de la misma forma sexta y quinta cuerda. En este caso concreto, el quinto, el séptimo y el octavo traste. Para avanzar a continuación en cuarta y tercera cuerda, donde haremos doble apertura de tono. Es decir, quinto, séptimo y noveno traste. Hasta aquí, bastante sencillo. Compilamos las cuatro cuerdas en su conjunto. Y ahora muy atento, porque para la segunda y tercera cuerda vamos a mover nuestra digitación hacia delante. Más en concreto, en la segunda cuerda tocaremos un semitono por delante con doble apertura de tono. Sexto, octavo y décimo traste. Y en la primera cuerda, séptimo, octavo y décimo traste. Ahora viene la prueba de fuego. Vamos a tocar las seis cuerdas de forma ascendente. Un, dos, tres y... Alcanzado este punto, mi consejo es que memorices esta digitación igual que la cinco anteriores. Y pongamos ahora a prueba lo aprendido con el metrónomo. De forma similar a la figura cinco, volveremos a tocar en figuras de negra. Y en esta ocasión me voy a portar bien, a dos velocidades. 120 y 140 pulsos por minuto. Muy bien, ya conocemos la digitación de la figura, vamos a tocarla con el metrónomo a 120 pulsos por minuto. Vamos a dar dos vueltas completas, ascendentes y descendentes. Esperamos la señal de la percusión. ¡Suscríbete al canal! Y para los más valientes, lo mismo, en figuras de negra pero a 140 pulsos por minuto. Escuchamos la batería. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo te ha resultado memorizar esta figura? Espero que te haya resultado fácil. Es muy importante que memorices esta figura. Es más, me atrevo a decir que es la más importante conjunto a la figura número uno. Ahora tengo una sorpresa para ti. Cierto es que esta figura es la número seis, la de la sexta nota del modo mayor. Pero además, la figura que acabamos de aprender es la primera del modo menor natural. Te acabas de aprender una escala completamente nueva a través del sistema tres notas por cuerda. Y me atrevería a decir que esta es la segunda escala más importante de la música popular. Ya hablamos de música popular para referirnos al pop, al rock, al heavy metal y a un sinfín de géneros musicales. En el próximo capítulo extenderemos esta explicación para que entiendas perfectamente el constructo teórico que se esconde detrás de todo esto. Pero ese episodio se encuentra en exclusiva dentro de mi página web, en el curso completo. Recuerda que tienes acceso en el enlace que te he dejado en las tarjetas, el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo capítulo.